Música Déjame enseñar el calor del desierto de sonrena Además cuando a su curva bien retacada de motas Y se lleva con el güero el de Frigis, Arizona Música Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Arriba Iscazla cabrones Que también es el pueblo de Vitro y de Chicago Cantan por las rocas nuevas Por su puesto bien armado Y su compadre acompaña porque es un viejo compañero Son igual de enamorados y quieren mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos Mierro, mierro, mierro cabrones Música Música Y su compadre una superpatorada la perra Si alguien no quiere pagar Le damos una calandrada Música Los caipartinos ciegos Vienen por dos mil pimientas Música Y el perro de California Quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde Tiene a su gente contenta Música En su trago color negra Al güero vieron pasar Música Con miel anda su compadre Es que van a prestejar El camerino y la suburbán Acaban de descargar Música 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 Música